Hola a todas y bienvenidas un día más a mi canal. En el vídeo de hoy por fin me he animado a haceros un vídeo, un haul de mi tienda. Os voy a enseñar muchas cositas. Voy a empezar por lo más arregladito, por lo más así, digamos, para eventos, invitadas y demás, que sé que ahora tenéis muchísimas, pues muchos eventos. Así que eso, por eso os lo quería enseñar. Aparte os voy a enseñar también un poquito más de cositas de diario, falditas mini nuevas que me han entrado súper chulas. Bueno, ahora veréis que creo que merecen un montón la pena y es lo que también siempre os digo, intento deciros siempre en todos mis vídeos. Lo más arreglado lo podéis poder combinar con cosas más del día a día y lo más desarreglado, pues igual le dais un toque con los complementos, os ponéis una blusa mona, lo que sea y cambia el look totalmente. Así que eso, quedaros a ver el vídeo que creo que va a haber cosas que os van a encantar. Lo primero que os enseño es este vestido así como de raso negro, que lo he dejado en la Bercha para que lo veáis un poco mejor, pero bueno, me lo voy a probar para que lo podáis ver bien. Lo hay en más colores, pero todavía no me han entrado. Ya tengo que echarle un muchazo a los colores que hay para seleccionarlo. Si os gusta alguno y estáis buscando alguno en concreto, pues me lo podéis dejar en comentarios y así lo traigo. He traído el negro porque al final es un básico, es un hechido, como veis, larguito. Después la espalda es súper bonita, se anuda aquí con, se ataca aquí con un lacito y tiene elástico. Tema de tallas, la mayoría de las cositas son tallas únicas, pero yo os voy a ir diciendo más o menos para las tallas que dan, porque sí, estoy ya más que harta de escuchar el comentario de si es talla única a mí no me vale. Las tallas únicas dependen del modelo, valen para unas tallas o para otras, así que no siempre talla única es la misma talla. Entonces, por ejemplo, este vestidito al ser amplio y elástico, este da tallita, da hasta una L sin problema, ¿vale? Y también viene desde la S también sin problema, ¿vale? De todas formas lo vais a ver puesto y yo siempre intento meterme la mano para que veáis que es elástico y demás y que veáis que da bastante tallita. Lo mejor de este vestido, que me enrollo como las persianas, es que sale 19.95, entonces es un vestidazo y es que me voy a acercar para que veáis la tela. Esto es para colgarlo en las perchas, yo siempre se lo quito, pero bueno, obviamente pues se lo dejo hasta que lo tengáis. La telita por aquí es doble, es súper, súper bonito y con unas sandalias monas y algún complemento así en dorado, creo que tiene que quedar espectacular. Voy a seguir por vestido de raso y este es un clásico que entra casi todos los años y es este de aquí. Es un vestido que tiene aquí como un nudo en la parte de delante y cae cascada por aquí, ¿vale? Entonces tiene un montón de vuelo, la formita así del pecho con el tirante, eso también da hasta la L sin problema. Para XS, por ejemplo, este no vale porque, a ver, viene bastante grandecito, entonces sobraría un poco de todos lados. Es lo que os digo, me lo vais a haber puesto así que vais a jugar por vosotras mismas, pero eso, queda también bastante tallita y no sé si lo he dicho, pero este también sale $19.95, que está súper, súper bien de precio. Os voy a enseñar un vestido que para ahora, para las que seáis de por aquí o tengáis que venir, viene estupendo. Los lunares siempre son buena opción, pero si son para una feria, yo lo veo todavía mejor, la verdad. Y este vestido, en cuanto lo vi, pues me encantó. Tiene una apertura aquí delante, es negro con los lunaritos en blanco. Trae la manga así, abullonada, cogida aquí, que después, bueno, si queréis quitársela, pues se la quitáis y os quedáis con el vestido sin más, pero vamos, que queda súper mono. Tiene la espalda descubierta, así, cruzada con tiras. Y los casquitos en el pecho. Este iría más o menos de XS AM, de talla, para que os hagáis una idea. Es midi, que también me gusta mucho y se lleva un montón el escote así como... Ahora no me sale, de barco creo que era. No, de barco, es así. Palabra de honor, sin tirantes, vamos. Así que este es súper bonito y ya lo que os digo, me gusta mucho para la feria, pero no solo para la feria porque los lunares siempre vienen y además en Zara hay un montón de cositas colores súper monas en mango y demás. Así que yo he traído este vestido que me encantó. Estoy yendo rapidita porque quiero enseñaros cosas y que no se os haga pesado, así que estoy, creo, insertando las imágenes por aquí para que lo veáis puesto y todo y que sea un poco más dinámico. Os voy a enseñar el mono que yo me puse en el domingo de Ramos y es lo que os comento. Este mono en realidad es para invitada, para ir como súper arreglada y demás. Y yo, aunque me veáis probándome siempre con tacones y comprándome tacones y demás, no los uso. Tengo los tacones que os enseñé de primar y demás y de llenar. En fin, que yo uso tacones bastante poco. Entonces, pues, ¿qué hice? Me lo puse como una conver. Es lo que os digo, os decía al principio del vídeo, que me gusta poder adaptar la prenda a la situación que yo quiera, aunque este mono sea bastante arregladito y es súper, súper bonito, por eso me lo he quedado porque me encanta. Creo que le puedo poner un taconcito, que va a quedar súper mono, que es lo que le corresponde más bien, pero también le puedo meter una conver y ir súper cómoda. Este mono me queda un pelín grandecito, ¿vale? Entonces, para que sepáis que yo creo que la talla ideal para esto es una 38-40, pero bueno, vale desde la XS hasta la ML, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene aquí un elástico y mirad, toda la anchura que da de cintura, de cadera, pues después también el pantalón se estira, ¿vale? Entonces, por eso os lo comento. El pantalón anchito no es largo, largo, largo hasta los pies, como otro que ahora sí os voy a enseñar. Es como más o menos por el tobillo para que se vea el zapato, el taconcito, lo que le queráis meter. Y después esta parte de arriba os lo podéis poner como queráis. Entonces yo le he puesto multiposición, os lo podéis poner cruzado, que es como yo lo llevaba, que tengo un par de fotos, que creo que son las únicas fotos que me he echado en toda la Semana Santa. Os lo podéis poner, no sé, como así, después atados en la espalda. Ya sabéis que este tipo de prendas hay un millón de combinaciones. Así que este mono me encanta, sale 25.95, si no recuerdo mal. Y lo tenéis disponible en web. Todos los links os los voy a dejar en la cajita de información para que lo veáis bien, así que no os preocupéis por eso. Lo siguiente que os enseño es este vestido, que lo había cogido también en negro, para probarme el negro. Pero bueno, ahora veo cuál me he probado los dos, porque son exactamente el mismo. Pero como me gustó tanto la forma, lo he traído en ese color teja, súper bonito, y en negro. Ese tiene las tirantas así cruzadas, ¿veis? Y esto así fruncidito. Todo el fruncido por delante, con la apertura aquí abajo. La apertura es en el centro del vestido, a una altura bastante buena, que no es demasiado pronunciada. Y nada, es todo de doble tela, así que no transparenta nada, no se nota nada, es un vestido pegadito, ¿vale? Pero no se nota lo que no se tiene que notar, para que me entendáis. Entonces las tiras van así cruzadas, pero vamos, también eso es lo mismo. Os lo podéis poner como queráis, así en una misma manga. Esto lo fruncidito, lo abréis como un formio dulce más. Así que lo veo un vestido súper sencillo, pero a la vez con un montón de detalles diferentes y muy versátil también. Y eso es disponible en ese teja y en negro. Por último, os quiero enseñar este vestido que es un poco más diferente, quizás un poco más atrevido por el estampado, pero que me encanta. La forma favorece un montón, es de los típicos vestidos que sientan súper bien. Trae sus casquitos, es en tonos verdes y negros. Pero, como veis, bueno, también tiene un poquito así como de blanquito, porque es como desgastado. Y viene entero fruncido por los lados. En midi, que ya sabéis que yo, todas las faldas midi, vestidos midi, a mí me encantan. Y es lo que os digo, creo que favorece un montón por el tipo de tela, que es como una alícara así súper suave. Y que estira muchísimo. Entonces, también el pecho queda súper bonito. Tengáis poco o tengáis mucho, porque, bueno, se lo han llevado chicas con bastante más pecho que yo. Y yo, pues, apenas tengo pecho. Y queda súper mono, ¿vale? Para que lo veáis, este sale 22,95. Y os lo podéis poner, también se lo han llevado para Semana Santa. Pero eso, os lo podéis poner, pues, para una comunión, para un cumpleaños de alguna amiga. O, no sé, yo es que lo veo súper bonito. Una sandalia mona negra arreglada, así, con un buen taconazo. Que a mí me encantan, pero no los uso, pero me gustan muchísimo. Con unos buenos accesorios y también yo me lo contía incluso para una boda. Así que eso, bueno, como siempre, para gustos colores. Y, por último, os quería enseñar estos monos, que os los enseñé en un vídeo en beige. Y no os había enseñado estos colores. Y os insertaré por aquí, pues, alguna fotito o vídeo o lo que sea que tenemos con estos. Que me los probé con mi amiga. Y son espectaculares. Estos sí, es lo que os digo. Estos sí llegan hasta el suelo. Miren, ¿síste? Qué bonito el verde. Este viene muy completito con su cremallera. Los botoncitos aquí tienen esto que te cuelgas por la espalda, que queda descubierta. La doble tela en la parte del pecho para que no se transparente nada. Que yo normalmente no me pruebo nada sin, aunque sea las pechugas o las pezoneras y todo eso que es típico que nos ponemos. Pues este mono me lo puse sin nada y no se notaba absolutamente nada. El largo, anchito, hasta los pies. Y este de talla BNDX, S&M más o menos también. Incluso a una L, pero si es verdad que del culo pues quedaría más pegadito. También es cuestión de gustos, de cómo os guste la ropa. Si os gusta, si no os importa que os quede más ceñida, pues obviamente puede dar un poco más de talla. Pero si os gusta que vaya sueltecito, pues por eso os digo yo más o menos para que os orientéis. Después voy a cambiar ya un poco de tercio. Yo creo que ya os he enseñado la mayoría de las cositas que tengo arregladas. Hay mucho más en la web. Pero bueno, le podéis echar un vistazo. No, pues lo que no os voy a enseñar apenas van a ser vestidos cortos porque ya os lo enseñaré si queréis en otro vídeo. Tenía más ganas de enseñaros este tipo de prendas. Lo que sí os enseño es esta camiseta que es espectacular. Veis el brillo que tiene, la tenemos en negra y en blanca. Es una camiseta vestido y bueno, queda súper chula, así tipo oversized, esta da hasta una L. Sin problema, para XS queda un poco grande. De todas formas, lo podéis poner con un cinturón que lo tengo por Instagram también, que queda súper mona. Me voy a levantar ya que estoy para enseñaros. Veáis el largo que es que queda tipo vestido. A mí me gustan los vestidos incluso un poquito más cortitos y más si son oversized. Me gusta que quede cortito para contrarrestar. Por eso yo me lo pongo normalmente con un cinturón y así me queda más corto. Pero bueno, para que lo sepáis, camiseta oversized, no me acuerdo exactamente el nombre. Pero vamos, $19.95 con todo ese brilli brilli por aquí. Es espectacular. Os voy a enseñar un par de cositas más que me han estado en reposición. Como la blusa que os enseñé en el último vídeo, blanquita, en el último o el penúltimo que llevaba de Zara con una faldita de fleco. La blusa Gipul está repuesta en talla S, M y L. También hemos repuesto este monito vaquero que también viene en talla S, M y L. Que es súper bonito, sale $19.95. Ya sabéis todo lo que se lleva en el vaquero. Y tiene la manga así abullonada con la cremallerita por delante. Y eso, para que lo sepáis que esto sí viene por talla S, M y L, $19.95. Y está súper bien, queda muy muy chulo la verdad. Y ahora sí vamos con las faldas midi que os voy a enseñar. Primero la vaquera que os enseño la mía. Que ya me la he puesto pero es que de verdad soy un desastre. No me hago fotos cuando estoy fuera de casa. Porque parece que como estoy en casa todo el día con el móvil echándome fotos y grabándome y haciéndome vídeos. Pues como que en la calle se me olvida y no me gusta hacerme fotos. Entonces tengo que cambiar un poco el chip. Porque la verdad es que el look que llevaba era súper chulo. Iba con una camiseta blanca, una americana blanca. Y en las botas cowboy doradas que os enseñé en el último vídeo. Y quedaba súper chulo. Falda vaquera. La talla S es la mía. Viene en talla S, M y L. ¿Vale? Elástico tiene poquito. Así que para que lo tengáis en cuenta que no os cojáis una talla menos pensando que va a dar más. Porque mirad. Yo cuando la vi quitada la vi bastante grande. Y después pues esa me queda bien. Así que para que lo tengáis en cuenta eso. Esta sale 22,95. Y eso talla S, M y L. ¿Vale? Con la rajita aquí delante. Los flequitos aquí abajo. Me parece espectacular la falda. Y queda bien de cintura. No le tengo que poner correa ni nada de nada. Voy a combinarla ahora cuando me lo pruebe. Con estas camisetas que también me encantan. Que también me las he quedado. Que son esas así cortitas. Mirad que chulas. La tenemos en tres estampados. Una ya os la enseñé. Que ya la he estrenado. Es la única que he estrenado. Y esta. Mirad que chula. Salen 14,95 si no recuerdo mal. Y las encontráis en el apartado de las camisetas. Y son súper chulas. Con la manga corta así tipo oversize. Súper fresquita. Y me encanta para combinar con las faldas midi. Que mirad que espectáculo. Faldas midi nuevas que me han entrado. Os voy a enseñar esta en malva. Mirad que bonita la falda. El corte es muy parecido a la otra. Lo que pasa que esta no viene en portalla. Yo me la he quedado. Ya he estrenado la veis también. Aunque no me hice fotos y me hice vídeo por Instagram. Y es lo que os digo. La he estrenado y me la he quedado. Pero sí es cierto que me queda grande de cintura. Así que para que lo tengáis en cuenta. O sea, si os gusta y estáis como yo. Entre la 34 y la 36. Si os la queréis quedar. Tenéis que saber que os va a ir grande de cintura. Yo me lo puse con un cinturón. Y me quedó así como tipo paper bag. No sé si sabéis a lo que me refiero. Que después queda con un poco abiertito por arriba. De hacer pues eso. De apretar con el cinturón. Y a mí me gusta mucho el efecto que hace. Pero para que lo tengáis en cuenta. Porque sé que hay algunas que nos hace gracia a lo mejor usar cinturón. O os gusta que os quede más pegado a la cintura. Como a mí en la mayoría de los casos. Pero como esta falda me ha encantado. Y viene en talla única. Pues por eso es que me la he quedado. Y me voy a quedar en todos los colores. ¿Talla ideal para eso? 38-40 creo yo que es la talla ideal. Pero bueno, para que sepáis que va a venir desde la S hasta la L. Va a venir esa falda bien. ¿Vale? Bueno, después de todo enrollarme eso. Después recibiré un montón de mensajes preguntándome por el tallaje. Pero bueno, en mi día a día. Siempre os cuento. Siempre por Instagram voy contando todo. Todos los datos. Talla, precio. Y después pues los mensajes son sobre lo mismo que he hablado. Pero bueno. Es lo que hay. Yo lo entiendo. Que no hay veces que eso nos pasa. Y eso. Paldita midi disponible en este Malva. Súper bonito. Me pareció muy original. Es que mirad, por ejemplo. Esta combinación. Espectacular. Me encanta, me encanta. Con unas comidas, con unas botitas, botitas cowboy. Me gusta un montón. Y también lo tenemos disponible en esos tres colores. Yo ya la que me he quedado es la beige. Que ya la he estrenado. Y la llevaba combinada con negro. Mirad esta naranja. Que también es espectacular para ahora, para el verano. Es que es súper chula. Combinada a lo mejor con esta camiseta. O bueno, con una camiseta blanca. Por ejemplo. Me encanta. Me parece espectacular. Y no puede faltar pues la básica en negra. ¿Vale? La tenéis subida a la web. Están todos los colores disponibles. Y he traído bastante cantidad. Porque sé que van a triunfar. Porque me encantan. Están súper de moda. Y aparte pues están bastante bien de precio. Así que nada. Llevo más de 20 minutos grabando. No sé si vídeo en cuánto se va a quedar. Espero poder recortar bastante. Y si no, sé que os he enseñado muchas cosas. Pero tenía muchas ganas de hacer un vídeo así. Y no quiero tampoco traer un vídeo de mi tienda todas las semanas. Así que aprovechad. Y os he sacado un montón de cositas por aquí. Aunque hay mucho más en web. Así que echarle un vistazo. Que hay también un montón de cositas que voy reponiendo. De las cosas que se van agotando. Cualquier duda que tengáis. Aunque lo haya explicado por aquí. O no lo haya explicado. Preguntadme sin problema. Que para eso estoy. Me podéis hablar por el Whatsapp de la página web. Me podéis hablar por Instagram. Por aquí por comentarios. Como queráis. Os ponéis en contacto conmigo. Y yo os intento resolver todas las dudas que tengáis. Y eso. Que muchísimas gracias por verme. Si has llegado hasta aquí. Pues más gracias todavía. Por cargarte el vídeo entero. Nos vemos muy prontito. En el próximo vídeo. Y un besazo muy grande.